El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a niñas, niños y adolescentes, así como a las y los maestros de educación básica, que hoy inician el ciclo escolar 2023-2024. Hoy es el reinicio a clases. Muchas felicidades a niñas, niños, estudiantes, a maestras, maestros, padres de familia, porque es todo un acontecimiento desde las vísperas, subrayó en conferencia de prensa matutina. Más de 24 millones de estudiantes de 229 mil escuelas públicas y privadas vuelven a clases junto con 1 millón 223 mil 387 docentes, informó la Secretaría de Educación Pública Leticia Ramírez Amaya en conferencia matutina. A lo largo y ancho del país, el día de hoy se inicia el ciclo escolar 2023-2024, donde más de 24 millones de niñas, niños y adolescentes estarán en las escuelas, estarán en las aulas. Será un año escolar de grandes retos, pero también de múltiples aventuras, descubriendo nuevos conocimientos, resaltó. Informó que a la fecha, 95.6 millones de libros están distribuidos en instalaciones educativas de preescolar, primaria y secundaria en 26 estados del país. Los contenidos priorizan la educación humanista, científica, multicultural e inclusiva. Además, ponen al centro el bienestar de la infancia mexicana, refirió la titular de la CEP. Reconoció la participación de madres y padres de familia, así como la labor de docentes en la construcción de la nueva escuela mexicana, la cual, dijo, está en un proceso de grandes transformaciones. Expuso que en Chihuahua y Coahuila, la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el gobernador Miguel Riquelme Solís, respectivamente, presentaron una controversia constitucional, por lo que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, resolvió que no se repartan los nuevos materiales en estos estados. En Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, los nuevos libros aún no llegan a estudiantes de nivel básico. Sin embargo, no hay recurso jurídico que detenga su distribución. La decisión sobre el uso de los libros será de las madres y padres de familia y la plantilla docente. En el caso del Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazomasa y la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, sostendrán hoy una reunión con equipos jurídicos a fin de esclarecer un criterio legal en un amparo sobre el reparto de libros en la entidad, agregó el jefe del Ejecutivo. Con motivo de la ceremonia cívica del inicio del ciclo escolar en diversos puntos del país, se realizaron algunos enlaces virtuales desde planteles educativos con gobernadoras y gobernadores. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Bates Guadarrama, en la Escuela Primaria de Participación Social Nº 2 de la Alcaldía Venustiano Carranza. El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, en la Escuela Primaria Ingeniero Jesús Tebar Rodríguez, en Victoria de Durango. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, en la Escuela Secundaria José Agustín Ramírez, en Chilpancingo. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, en la Escuela Primaria Madero y Pino Suárez, en Morelia. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en la Escuela Primaria Mariano Otero, en Valle de Mexicali. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, en la Escuela Primaria Francisco I. Madero, en Otón P. Blanco. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, en la Escuela Primaria Alberto Carrera Torres, San Fernando. Oscar Resendiz, para Mezquital al Día.